TACOMA 2016 Aquí le presentamos la nueva TACOMA 2016 Ah, ok Ah, muy cómoda También viene cabina y media Y viene doble cabina con la caja más larga La TRD Sport te da dos opciones El anaranjado y el color silver Es el primer motor en su segmento con ciclo Atkinson Eso es tecnología que ha sido utilizada por Toyota en los vehículos híbridos Toda la carrocería interna de esta sección del vehículo fue completamente reforzada Es mucho más fuerte que ya el modelo que teníamos, que ya era fuerte de por sí Tiene shock absorber Blistain Esos shock absorber permiten más articulación del vehículo cuando está pasando por sitios difíciles Cuidado, porque si te sigas a la derecha Porque ahí es como... La guagua es fácil, suben 4x4 Eso es increíble Si te sigas a la border de fatigue